Muy buenas noches, muy buenas noches a toda la audiencia de Casa de Locos, el canal de la terapia. Estamos en otro podcast con un invitado, ahorita lo vamos a presentar chingón, de una manera esplendorosa. Porque aquí en Casa de Locos se les atiende como ellos se lo tienen que merecer, porque por algo ha valido la pena dejar de consumir drogas, consumir alcohol. Entonces, hoy tenemos a nuestro buen amigo, el buen Miki. ¿Cómo estás, mi carnalazo? Aquí estamos, carnal. Aquí estamos con la banda de Casa de Locos. Ya tenía un buen rato que no nos veíamos. Algunos años, creo que ya un año. Más, güey. Más. Desde el 2020, güey. Sí, ¿verdad? Sí, güey. La pandemia. Todavía conoces al búnker, ¿no? Sí, todavía. ¡Ah, tu puta madre, güey! No vamos. Yo pensé que ya no se había matado el pinche COVID, pero no, nada de eso. Tú, güey, pero ¿qué tiempo tenía cuando nosotros nos conocimos? Antes de que fuéramos a México, ¿qué tiempo teníamos de conocernos, güey? Como medio año. Bueno, la primera vez que grabamos, el video no se grabó, que fue en Coscaclán. Ajá, con el King, con el Poncho Loco. Que fue el que no se grabó el video, ¿quién sabe por qué? No, no, nada más fuiste tú. Igual estaba dando el padrino piolín, güey. Ya estaba dando, ya estaba indicando que ahí estaba. Ah, pues te lo sentiste, güey. Eso fue, creo que en el 2017, 2016. ¿Verdad, güey? Y de ahí nos vimos, está el 2020. Ajá. Que fue cuando grabamos los videos, en Coscaclán. ¿Dónde más fue? En Ajalpan. Sí, ¿verdad, güey? Con el padrino Porfirio. Porfirio. Aquí en Ajalpan fue en donde volver a nacer. En volver a nacer. Sí, güey, con el padrino, este, ¿cómo se llama? Este, ahí se me olvidó su nombre. Bueno, toda la banda del band, ¿no? Es el oso, ¿no? El padrino Oso. Ese fue otro. Ese es otro. En la de volver a nacer. Ajá. Sí, sí, sí. No me acuerdo de los padrinos, güey. Pero bueno, si nos ven, saludos, bandita. Ahí fue con ellos y de ahí, cuando fuimos para México. Que fuimos con los hijos del caos. Ándale, con los hijos del caos. Ahí con Santo Tomás Güellotlipas, del padrino Félix. Ahí le caímos y le caímos ya con el difunto. Que en paz descanse el padrino Anuar. Padrino Anuar, güey. Que grabamos en San Pedro de Aragón. San Pedro de Aragón con el padrino Macario Rodas. Y ahí estaba el buen bunque. El tolito, güey. Ahí estaba todavía. Ah, su puta madre, yo me vas a hacer llorar, güey, ¿eh? Ahí estaba todavía. ¿Te acuerdas cuando nos fuimos de aquí hasta México, güey? A ver, cuéntales. Las de Array nos vamos a Array. Dice mi valdedor, ya están los viáticos pagados. Sí, güey. Ya no te preocupes por el dinero. Llegamos a carretera y ahí nos levantó la camioneta con harta verdura. Y de ahí hasta la central de Abastos, creo, ¿no? ¿A dónde había? Llegamos con los hijos del caos. Y de ahí le brincamos a Puebla. ¿Verdad? En Puebla y de Puebla le brincamos a México. Ahí fue donde conocimos al Néstor. Sí, cierto, güey. ¡Lo mames! Estaba, ¿dónde estaba el Néstor? ¿Cómo se llama el anexo ese? No recuerdo, güey. Era un anexo, ¿verdad? Es un anexo. Ahí estaba compartiendo, güey. Cuando íbamos subiendo, nos sentamos atrás, güey. Y el toño bunque. ¿A qué no lo llevó? Nos llevó el toño, güey. ¿Cómo se llama? Yo ni me acuerdo cómo se llama el anexo, pero ahí estaba compartiendo. El güey, el Néstor. Ahí estaba compartiendo y ya lo conocimos. No mames, qué buenas experiencias, recuerdos. Sí, este, pues bueno. Miki es uno de mis mejores amigos dentro de la AA. Este, pues nos dejamos de ver por situaciones de que, pues, la neta, cuando uno encuentra pareja, hace familia, pues, te enfocas en otras cosas. La mentalidad cambia para pronto, pues. Te haces, dijeran el programa, el programa te hace ser responsable. Te hace ver la vida de otra manera. Entonces, a veces, y tienen razón, y es parte de la terapia. A veces uno se olvida del programa y por estar persiguiendo al becerro de oro, güey. Y eso es la neta, güey. Y atenta a las consecuencias porque, entonces, el programa es muy delicado. No, no, con ello no se le juega. Pero qué bueno, mi carnalito. Oye, este, yo te hacía la cordial invitación de que vinieras a uno de nuestros episodios. Este, aquí en este nuevo proyecto que estamos emprendiendo, que es Casa de Locos, pero es un postcaster. Así nosotros lo definimos como un postcaster. Entonces, este, pues yo, yo te hice la invitación. ¿Qué onda, manito? Échame la mano, güey. Porfa, güey. ¿Tú qué digas? ¿En corto? Sí, güey. ¿Para pronto? Vámonos, güey. Sí, sí. Y tú me preguntaste, pues, ¿qué tema, güey? Le digo, no, pues uno que a ti te lata, güey. Uno que a dónde. Porque yo aquí, yo vengo a aprender de la banda, güey. De los que están aquí. O sea, yo no vengo a enseñar, yo vengo a aprender de ellos. Me van a terapiar aquí. Ya, terapia directa. Entonces, tú me dijiste, ¿qué te parece si voy con el tema de me olvidé de vivir? Sí, sí, sí. Y, güey, cuando lo escucho o cuando se pronuncia, güey, o sea, ceriza la piel porque me olvidé. Te olvidas de algo que es de la vida, de algo tan hermoso. Te olvidas de los momentos que son, que deben de ser, este, hermosos. Pero, bueno, eso ya te corresponde a ti, manito. Pero, pues, quisiera que nos compartieras parte de tu vida y parte de lo que es la personalidad de Miki para Casa de Locos. Va. Pues, mira, el tema, al final de cuentas, como platicábamos hace rato, ¿no? No es un tema porque los alcohólicos y los adictos y la neurótica solamente buscan una falla para juzgarte, para criticarte, para decirte que están mal, que ellos son los que están bien. Y yo he entendido que alcohólicos anónimos es el mundo de la razón sin la razón. Aunque tengas la razón, te vamos a decir que no. Aunque veamos que están bien, te vamos a decir que no. Pero hay alcohólicos que con poquita literatura que traen piensan que ya tienen toda la razón. Y se dan el derecho de estar criticando sin saber. Porque no preguntan, ¿no? Muchas veces piensan que un adicto, simplemente porque lleva dos, tres años sin consumir, piensan que ya habla de recuperación. Pero no. Yo, al día de hoy, yo tengo, no voy a decir los años que tengo en alcohólicos anónimos, pero sí puedo decir que llegué joven. Llegué muy joven a alcohólicos anónimos. Llegué, iba yo a cumplir 15 años cuando llegué a alcohólicos anónimos. Llegué por consumo de droga, por consumo de alcohol. Que yo decía que no había ningún problema con el alcohol ni con la droga. Yo siempre juzgué o siempre afirmé que la gente que tenía problemas con el alcohol y con la droga, era la gente que estaba tirada en la calle. Era la gente que dormía en la calle, que ya no tenía que comer, que andaban como los loquitos. Yo pensaba que esa gente ya eran los que tenían problemas con el alcohol y con la droga, pero que yo no. Porque yo todavía caminaba, porque ya llegaba a mi casa sin darme cuenta de muchas cosas que había yo perdido. Por eso, aquí no es un tema realmente de doble A, pero sí lo meten mucha gente, muchos alcohólicos. Pero sí lo meten como tema de doble A y se me olvidé de vivir. ¿Por qué? Porque si tú te puedes hacer un análisis realmente profundo de un adicto, cuando llega a alcohólicos anónimos, llega una inconsciencia, no es consciente. Llega una, hablando de cuarto y quinto paso, llega una experiencia y es inconsciente. Dentro de la experiencia de cuarto y quinto paso se da una conciencia. Es un despertar de conciencia. Muchas veces dice la gente, es un despertar espiritual. No, 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 es un despertar de conciencia porque llegaron inconscientes. Llegas a inconscientes alcohólicos anónimos y no te das cuenta que había muchas cosas que ya habías olvidado. Simplemente con el hecho de que hayas olvidado de vivir al día de hoy, es un problema muy grande. Porque dicen, bueno, yo es que yo vivo. El hecho de vivir nada más es respirar, comer, cagar y lo demás. No, no, no. Vivir es vivir, sentir la vida. Que es vivir. Para muchos alcohólicos, para muchos adictos es diferente la manera de vivir. Pero dice el doceavo paso. Dice, vamos a tener una alegría de vivir. Dice, la alegría de vivir. Vamos a tener una tranquilidad a través de que hayamos practicado estos once pasos antes. Dice, una tranquilidad, una alegría de vivir. Mucha gente piensa que la alegría de vivir es tomarse fotos, andar cotorreando, tener dinero, tener mujeres, tener una familia. Piensa que eso es la alegría de vivir, pero no es así. La alegría de vivir te lo especifica que es con dinero o sin dinero. Con familia o sin familia. Con trabajo o sin trabajo. Dice que vamos a llegar a un punto donde vamos a empezar a vivir, que es la tranquilidad. Es una tranquilidad que vamos a empezar a sentir nosotros como adictos, como alcohólicos. Porque un alcohólico, un adicto que ha vivido la desesperación, que ha vivido en el infierno, que ha vivido la desesperación. Del dos, tres de la mañana no poder dormir. Cuatro de la mañana quererse dormir no poder porque está ansioso. A pesar de que ya no consume. A pesar de que ya no está en actividad. A pesar de que ya está en un grupo de recuperación. Sigue sintiendo esas partes. Yo lo viví mucho tiempo antes de llegar a Alcohólicos Anónimos y llegando a Alcohólicos Anónimos. ¿Yo qué sentía? Yo me drogaba y yo me olvidaba de todo. Yo me olvidaba que tenía mamá. Yo me olvidaba que tenía hermanos, que tenía a mi abuela. O sea, me olvidaba yo de todo. Yo me enfocaba más en la droga. Porque si te pones a pensar muchas veces la gente. No, el adicto antes de llegar a Alcohólicos Anónimos no sufría. No, no sufría porque estaba inconsciente. Porque no sabía que lo que hacía le causaba muchos problemas a más adelante. En ese momento no. En ese momento te drogabas, cotorreabas con la banda. Subías y bajabas y no pasaba nada. No pasabas y trabajabas. No trabajabas, no había pedo porque tenías para consumir. Pero después de llegar a Alcohólicos Anónimos te das cuenta todo el tiempo que perdiste. Pero a pesar de haber llegado a Alcohólicos Anónimos te das cuenta que no has podido trascender esos problemas. Yo te lo digo por experiencia porque yo llegué a Alcohólicos Anónimos y yo sentía que ya la había yo brincado. Yo sentía que ya la había yo chispado. Dije ya, ya pasó todo. Ya me dejé de drogar, ya me dejé de alcoholizar. Ahora ha sido una vida útil y feliz porque los alcohólicos te dicen vas a tener una vida útil y feliz. Van a llegar a los mejores días de tu vida. Pero el alcohólico y el adicto y la neurótica. Por lo consiguiente cuando escuchan esas palabras como tío no llegamos conscientes al programa que pensamos. Los mejores días de mi vida. Un carro, una moto, mi mujer, mi hijo, mi casa, un negocio. Un negocio porque los adictos y los alcohólicos no queremos ser gatos, queremos ser patrones. Donde sea queremos ser patrones. Nos decimos esos son los mejores días de mi vida. Van a llegar a las mieles de AA y dicen no, iba a haber más dinero. Todo lo que perdí porque el alcohólico, y lo dice el programa, si llegas buscando, si llegas alcohólicos anónimos por intención de recuperar lo perdido allá afuera, no te quedes en AA. No te quedes. No te quedes porque no vas a encontrar lo que vas buscando en ese momento. Porque si tú llegas buscando que tu mujer regrese contigo porque le engañaste. Si tú llegas buscando que tu pareja, tus hijos regresen contigo por el alcohólico que eras, nunca van a regresar. Nunca. Y mucha gente piensa que es mentira o piensa que se lo dicen en son de terapia. Pero sí es terapia, pero es la verdad. O sea, a la gente le tienes que decir la verdad. Al alcohólico y al adicto y al neurótico le tienes que decir la verdad, aunque duela. Porque dice que vamos a crecer como lo decías. A bola de madrazos. Con golpes. Nos tiene que doler. Entonces fíjate, bueno, yo alcohólico, ya no me drogo, ya no me alcohólico. Eso que empezó, las lagunas mentales. Empezaron los ataques en mi cabeza de que escuchaba yo voces. Y ya me sacaba yo de dónde, ya no me drogo. Los ataques de ansiedad, esos ataques de ansiedad que vas caminando o vas en el carro y vas escuchando música, volviendo a la gente y ya más de repente dan ganas de chillar o ganas de gritar y que no sabes qué necesitas y te chingas. Ahorita ya está el boli, en ese tiempo no estaba el boli. En ese tiempo no estaba el boli, estaba el monse. Te chingabas un monse, te chingabas un dulce, te chingabas un cigarro. Llegabas al grupo, te chingabas un café y nada. O sea, en ese momento, la pincha chinencia de la droga y del alcohol ya me estaba atacando. Ya me estaba atacando y no fue solamente unas semanas, no fue solamente unos meses. Fue durante 11 o un año que estuve viviendo eso, de estar en el grupo y llegaba yo al grupo, me sentaba yo hasta atrás, me fumaba yo un cigarro, me escuchaba yo la junta y todo normal, pero mi mente estaba en otro lado. Mi mente, dice el programa, dice que tenemos que borrar toda reserva en nuestra mente, que si tenemos en el pensamiento, llegamos alcohólicos, anónimos, o si tenemos en la mente todavía volver a drogarnos, volver a alcoholizarnos, dice que lo tenemos que sacar, lo tenemos que desechar de nuestra mente, lo tenemos que hablar, lo tenemos que expulsar, ¿por qué? Porque si no, esas son las cosas que nos llevan a la recaída, constantemente. ¿Por qué hay alcohólicos que recaen constantemente? Por eso, porque no hablan la ansiedad que traen. El alcohólico, a pesar de los años que tenga, va a llegar un momento que el animal, porque el alcohólico siempre va a andar mal, siempre, a pesar de los años que tenga, a pesar de que sepa mucho del programa, a pesar de que tenga todo el conocimiento. Somos seres humanos y como seres humanos somos personas emocionales, vivimos de las emociones, las emociones están al cien por día, todos los días, tú te puedes levantar de poca madre en la mañana y cotorrear y caminar, pero vas en la camioneta, vas en el coche y se te atraviesa alguien y ya, o que alguien te vea feo, o que alguien te ponga cara, o luego si te levantas o si vives con una mujer que te da tacos de trompa en la mañana, tacos de trompa al mediodía y tacos de trompa en la noche, pues imagínate cómo no el alcohólico, cómo no va a tener sus emociones al cien por día, a los adictos nos gusta la adrenalina, nos gusta que nos reclamen, nos gusta que nos diga, o sea, muchas veces dicen, no, es que no, los adictos no somos, los adictos somos así, nos gusta la adrenalina, nos gusta correr, nos gusta gritar, nos gusta andar de arriba para abajo, un adicto es muy diferente, fíjate, cuando un adicto está en depresión, ¿qué es lo que hace? Es la pereza, lo atrapa la pereza. Así es, te hablas. Y está todo el día acostado, se levanta a las doce del día, desayuna, ve la tele un rato, espera a que dé la hora para irse al grupo, llega al grupo, escucha a su junta, cotorra con la banda, porque fíjate, al día de hoy yo me he dado cuenta que en Alcohólicos Anónimos ya se llenó de jóvenes, de muchos jóvenes, yo decía, yo bueno, llegué a Alcohólicos Anónimos, me decía, no, puro fierro viejo, ya puro fierro oxidado, ya no hay tantos jóvenes como yo, pero a través de los años que he estado en Alcohólicos Anónimos me he dado cuenta que hay muchos alcohólicos ya jóvenes, muchos adictos jóvenes, pero estos alcohólicos, estos jóvenes, ¿qué hacen dentro de Alcohólicos Anónimos? Ya no van realmente por el programa, ya no van realmente a buscar la recuperación, van a buscar pareja, van a cotorrear solamente, van a echar desmadre, es que ahí con mi compañero de la cafetería cotorreo, con mi compañero de la avanzada, con el líder del grupo, con todos cotorrean, pero no buscan un objetivo realmente, no buscan, no saben ni a lo que van, entonces yo llegué así, yo los entiendo al día de hoy, yo los entiendo y no digo que yo soy perfecto, no digo que yo ya llegué a la recuperación al 100%, no, no es eso, simplemente que yo me di cuenta que al día de hoy, que yo estaba así, yo llegaba al grupo por llegar, pero sí, yo las cosas me atacaban, la droga me atacaba todos los días, yo quería drogarme todos los días, yo es de que llegara Alcohólicos Anónimos, yo le dije a la persona que le tocó como mi padrino, me dijo, tienes que dejar de drogar, yo le dije, yo no voy a dejarme de drogar, yo no voy a dejarme de alcoholizar, a mí me gusta esta vida, me gusta cotorrear, subir y bajar, entonces fíjate, a través del tiempo fui dando cuenta que poco a poco, el poder superior fue obrando en mí, porque a pesar de que yo tenía ganas de drogarme, de alcoholizarme, no lo llevaba, pero se me estaba olvidando una parte bien principal, me había olvidado de vivir de mí, ¿cómo me había olvidado de mí? a través de que dejé que la pereza me destruyera, a través de que dejé que todos los efectos de carácter, me fueran destruyendo y me fueran haciendo a como ellos quisieran, dice, ¿cuál es tu defecto motor? siempre le pregunto, me acuerdo que me preguntaba el padrino, ¿cuál es tu defecto motor? no, pues mi defecto es la lujuria, siempre sale la lujuria, la lujuria, el orgullo, siempre dicen, bueno, pero ¿por qué nunca dicen la pereza? la pereza es el último defecto que te hace desgraciado, a través de que el orgullo, la avaricia, la ira y todos los defectos ya se metieron contigo, ya te hicieron, ya te destrozaron por dentro, llega el último, la pereza, y es el último que encierra a todos, y es el último que te destruye, pero mucha gente no habla de la pereza, mucha gente no, mucha gente es perezosa, a pesar de que se levanta temprano a trabajar, a pesar de que haga cosas que le correspondan, hacer mucha gente, no, yo no soy perezosa, no, si eres perezosa, porque solamente haces lo que te corresponde hacer, como hombre de la casa, como hijo, como esposa, pero mucha gente, no, no entiende eso, no entiende, porque no lo investiga, yo me empecé a investigar, porque me empecé a dar cuenta, que la manera en la que yo vivía, ya dentro de Alcohólicos Anónimos, no me gustaba, o sea, no me gustaba, ya había dado cuenta, que en el momento que me empecé a drogar, que me empecé a alcoholizar, que salí de la correcional de menores, me di cuenta, que ya había olvidado de vivir, o sea, ya me había yo perdido, ya me había olvidado de mi mamá, de mis hermanos, ya me había perdido completamente, ya no sabía, yo, yo, dentro de Alcohólicos Anónimos, siempre lo he hablado en mis compartimentos, siempre he dicho, que yo sí quería morirme en la actividad, que yo sí pensaba morirme en la actividad, yo no quería ser una familia, yo no buscaba una esposa, yo no buscaba realmente, hacer algo de mi vida, yo simplemente quería, morirme en la droga, yo sí decía así, que me maten, para que le culpen a mi jefa, y mi jefa sinta remordimiento, o sea, todo, todo, y dentro de Alcohólicos Anónimos, todavía yo lo pensaba, yo lo pensaba, yo lo pensaba, pero fíjate, a través de que van caminando, dentro de Alcohólicos Anónimos, se van dando muchas cosas, muchas, muchas, y vas entendiendo muchas cosas, al día de hoy, el tiempo que tú tienes caminándole, dentro de AA, y vas conociendo a mucha gente, te das cuenta que vas aprendiendo, cosas diferentes. Así es, no mames, pues que, que tema más chingón, del cual este, y tienes mucha razón, del antes y después, a dónde, a dónde te quedaste, y hay veces que este, uno está en el programa, y se queda estancado, güey, uno, porque piensa que ya dejó de beber, o dejó de consumir, este, drogas, ya la libraste, y, y no hay una motivación, o sea, andas muerto, en las salas de terapia, andas, andas muerto, en, en tu grupo, entonces, hay algo importante, que yo, acabo yo de, de, aterrizar, que siempre tiene que haber un motivo, no, una motivación, del cual, debe de salir ese fuga, dentro de ti, pero, que chingón, síguenos compartiendo, mi carnal. Sí, te digo que, en esa parte, yo al día de hoy, yo veo la manera, de vivir muy diferente, a como la ve yo antes, a como cuando llegue al colegio, o sea, no es como la veo hoy, es muy diferente, muchas veces la juventud, al día de hoy, piensa que, bueno, si es algo verdadero, servir una taza de café, servicio, llegar al grupo de servicio, ir a la experiencia del servicio, barrer el servicio, y sí, todo el servicio, pero, más allá de eso, que hay, o sea, más allá del grupo, que más hay, porque el programa lo dice, es egoísta y personal, o sea, de qué sirve, que vayas a escuchar juntas, que sirvas café, que barres el grupo, que pongas las sillas, que llegues temprano, que te vayas al último, que no llevas a cabo, el programa como realmente es, porque, primero, que aprenden los alcohólicos, a terapia, es lo primero que aprenden, cualquier alcohólico, ya al mes, ya son oradores, ya andan cobrando, ya andan cobrando, y ya, es otro tema, es otro tema, entonces, a terapia, es lo primero que aprenden, terapean, dicen, pero bueno, realmente, en el terreno de los hechos, con, no, exacto, porque podrás tener muchos años, podrás tener carros, todo lo que tú deseabas, algún día, sí, pero realmente, cómo te sientes tú, porque mucha gente tiene dinero, mucha gente tiene negocios, mucha gente, si tiene a la esposa, que realmente querían, pero realmente son felices, no se dan cuenta, que se empiezan a perder, porque, en el programa, ya dentro de Alcohólicos Anónimos, te vas dando cuenta, que te empiezas a perder, porque eso pasó, yo me metí al servicio, bueno, dejé de drogarme, y empecé a vivir otra vez, pero otra vez, llegó lo mismo, empecé a meterme al servicio, y que vamos a compartir allá, y que vamos para allá, y que vamos para acá, y que toca experiencia en tal lado, y que toca experiencia en este lado, y que toca dar junta aquí en este lado, y que toca compartir aquí, y que vamos a pasarle el mensaje, y todo, 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 y la familia, Juan, ¿no? Dice el programa, y la familia después, sí, sí, la familia después, pero dice, en el axioma de, lo primero, lo primero, lo marca, marca una parte bien, bien específica, dice, lo primero, lo primero, es el poder superior, lo marca, después eres tú, después, es tu familia, y al último, la gente que te rodea, con la gente del grupo, así lo marca, lo primero, lo primero, yo cuando decían, lo primero, lo primero, pues lo primero, lo primero, ¿qué es? Pues mejor lo primero, es dejarme de drogar, y si era importante, o sea, es como lo vayan tomando, como vayan llegando, y sí es cierto, yo escuchaba, cuando llegué alcohólicos anónimos, decían, este, ahorita, si lee la literatura, vas a entenderle algo, y con los años, vas a seguir leyendo, y le vas a ir entendiendo, otras cosas, que no entendías, cuando llegas alcohólicos anónimos, y dice, la familia después, sí, es después, pero no tan después, porque se supone, bueno, no se supone, la recuperación, ¿dónde se ve? La recuperación, se ve con la familia, con la familia, o sea, si la familia, te sigue tachando, que eres un ojete, que eres un ratero, que vales madres, que no, que no haces nada, que solamente vas al grupo, a hacerte güey, y la familia te lo dice, yo te lo digo por experiencia, porque mi jefa me lo decía, ¿de qué sirve que vayas al grupo, si sigues siendo el mismo? Así es, mis hermanos me decían, ¿de qué sirve que vayas al grupo, si sigues comportando, así como te comportabas antes? Ahora sí, ahora es diferente, ahora sin droga, pero te sigues comportando igual, entonces, la recuperación, se ve en la familia, porque muchas veces, los alcohólicos, no llevan a su familia, a los grupos, no llevan a la esposa, ¿no? No llevan a la esposa, o llevan a la hijada, llevan a la amante, ¿por qué no las llevan al grupo? Ah, sí es cierto, ¿por qué no las llevan al grupo, van ellos solos, ¿por qué? Porque su familia no quiere ir con ellos, pero les pregunto, ¿por qué? No le gusta, no, no le gusta tu comportamiento, cómo eres, no, es que para que, fíjate, los alcohólicos, los enfermos, dicen, si lleva a mi esposa, la van a ver, la van a desear, pero ¿por qué piensa eso? Porque él también lo ha hecho con las compañeras del grupo. No, y me ha pasado, o más bien lo he hecho, cuando llevo a mi esposa. No vayas a decir que soy culero. Ahí siempre tienes que, me tienes que dejar en bien, el padrino aquí, ultra recuperado. Y eso pasa, y eso pasa en donde sea, yo he visto que en todos los grupos, tiene que haber algo así, tiene que haber algo así, no es que mi familia, si te das cuenta y ves que en los grupos de alcohólicos anónimos, están las familias, hay familias enteras, hay familias completas. Y entre ellos se terapean. Y entre ellos se terapean, se dicen sus cosas, y entre ellos, se andan ventilando sus problemas que ellos tienen. Sí. Simplemente, fíjate, yo no voy a hablar, no voy a decir nombre. No, dilo, dilo, para que se truene. Para que se queme. Ya entré en ansiedad, porque para eso estoy haciendo tablas. Yo estaba en un grupo, bueno, ni estaba yo ahí, iba yo de metiche. Me invitaban a compartir seguido. Y todo bien chingón, y el padrino que estaba, era el super padrino, y llegaban sus hijos, y todo, o sea, todo bien bonito. Y siempre me quería terapia, siempre. Y yo siempre decía, ¿por qué me quieres terapia? Si tú eres el que me invitas. Ahí está ahí, de Tehuacán, cuando vea el video, va a decir, ahora soy yo. Ahí luego, luego se va, luego se va a tronar. Va a escribir ahí, ya voy a saber. Va a compartir en los más grupos. Este pinche puto anda sacando el 33 de mi vida. Fíjate, se vio una bonita familia. Sí, sí. Una bonita familia. Bueno, iba yo a compartir, se amaban y todo ese pedo. Y una vez llegué a una tribuna de ellos, y entre los dos, entre el marido y la mujer, estaban terapiando. Así. Es que tú no me das para el gasto, hijo de tu pinche madre, hijo de no sé tú de qué, no me das dinero, pero sí te vas de culero con esa vieja, con tu ahijada. Y así, y tú te sacas donas, y bueno, pues este güey siempre ha dado la postura, y todos los grupos decían, este güey es un güey que hay que seguir, es un ejemplo de seguir. Y no estoy diciendo que esté mal, simplemente, el hecho de que aparentes algo, que no lo eres, está mal, porque aparentes, puedes decir muchas mentiras, pero el problema no es que las digas, el problema es que te las vas a creer el día de mañana, y ese fue el problema con la gente, y la gente, empieza a decir mentiras. Yo empezaba a decir mentiras, yo me llevo de poca madre con mi jefa, yo me llevo de poca madre con mi hermano, yo comí bien con ellos, pero sin saber, que yo no podía convivir con ellos, un día normal. O sea, yo me iba a la experiencia, carnal, y llegaba yo, y llegaba yo, y había en la mesa pizza, habían tacos, de que habían comido, antes de que yo llegara, y cuando yo estaba, no compraban ni madres. Llegaste y te robaron la espiritualidad, y entonces, puta madre, ¿por qué están cenando su vida? Llegaba yo, y estaban cenando chingón, estaban cotorreando, y una película, y llegaba yo, y como que se apestaba el pinche caldo, así como que llegaba yo, y cámara, cada quien para su lado, y en esas partes, yo decía, no, sí, sentí yo el golpe, o sea, el madrazo, ah, no, sí, pero yo decía, están mal estos güeyes, están mal ellos, no, no son conscientes, no, están mal ellos, les hace falta que les arriben yo una terapiada, para que se alivieran, pero fíjate, con el tiempo, me fui dando cuenta, y una vez me lo dijo uno de mis hermanos, él no estaba en Alcohólicos Anónimos, al dedo ya está en Alcohólicos Anónimos, ya está en AA, pero él me decía algo muy cierto, le ponen más empeño, a los del grupo, y a tu familia, ¿cuándo? Y yo dije, ah, este güey no entiende, este güey está verde todavía, creo que era el grupo, por el día que llegue al grupo, va a entender esa parte, y muchas cosas, pero fíjate, a través del tiempo, los alcohólicos maduramos, o sea, los alcohólicos maduramos, de la temporada, que yo llegué alcohólicos anónimos, al día de hoy, la mayoría de los que estuvieron conmigo, en el programa, pues en el grupo, ya varios de ellos son padres de familia, así como yo, así como yo decía, no, yo no quería tener una familia, y llegó, y llegó, y pues yo estaba metido en el servicio, mi esposa, yo puedo decir mi esposa, porque si estoy casado, muchos dicen, yo estoy casado, no, te has juntado nada más, hijo de tu puta madre, te va a dar un putazo, no estoy casado, entonces llegaba yo, y me iba yo, ya sabes, me toca compartir, y te vas, había días que ni la veía yo, había días que ni convivía yo con ella, porque andaba yo en el servicio, y de arriba para abajo, y de arriba para abajo, mi hermano en ese tiempo, andaba en la droga, lo tuve que anexar, o sea, porque un alcohólico, en recuperación, a mí sí me decía un padrino, ¿de qué sirven las tribunas cables, de alta recuperación, si en tu familia no se ve, o sea, en tu familia no se ve, decía, ¿cómo no se va a ver? No, no se ve, ¿por qué tu hermano se anda drogando? Pásale el mensaje, háblale como es, y hasta que en un compartimiento lo hablé, y dije, no sé cómo hablarlo, no sé cómo acercarme a él, y decirle que lo quiero ayudar, pero no sé cómo, no sé cómo acercarme, y decirle que qué necesita, o decirle las palabras, que necesita un adicto, yo estoy contigo, ¿cuál es el pedo? ¿qué necesitas? Porque un adicto muchas veces no necesita de que le des dinero, de que le digan muchas cosas, simplemente agárralo y abrázalo, ¿qué necesitas? Yo estoy contigo, ¿cuál es el pedo? Porque mucha gente critica, critica a los adictos, critica a los alcohólicos, toma porque quiere, se droga porque quiere, no es porque quiere, trae una profunda necesidad, trae una profunda depresión, un profundo rechazo, trae muchas cosas en su ser, que no sabe cómo dejarse de drogar, porque todo adicto, todo drogadicto, todo alcohólico, y no me van a dejar mentir, los que nos van a ver, todo alcohólico, todo adicto, en algún momento, han pensado en dejar de drogarse, y dejar de alcoholizarse, simplemente, no han podido, no han podido, no es que no han querido, no, no han podido, porque si lo han intentado, lo dejan un día, o medio día, y la ansiedad les gana, porque no saben, cómo controlarlo, y aquí le encuentran, lo que están viviendo, nadie, el adicto es muy, muy cerrado, muy aislado, esa isla de la gente, no platica con nadie, yo me aislaba de la gente, y fíjate, ya dentro de Alcohólicos Anónimos, cuando empecé en el servicio, andaba yo de arriba para abajo, y me aislaba de la gente, yo siempre he salido de salir solo, yo con alguien más, no me gusta salir, porque ven, te vamos a contorrear, no me gusta, porque digo, si yo voy a compartir, voy a compartir yo solo, porque el hecho, de que le preste la tribuna, a un alcohólico, que apenas tiene unos meses, no sabes ni lo que va a hablar, no sabes, ni lo que está hablando, los demás, porque muchas veces, la gente que tiene apenas, un año, piensa que ya puede terapiar, a un alcohólico, que apenas llegó, yo lo he visto mucho, compartí en un anexo, ahí en Tecamachalco, y estaba yo a compartir, y llegó un grupo, y llegaron, yo me di cuenta, que eran alcohólicos, de menos de medio año, y empezaron a terapiar, a los pelones, y dije, no, pinche borracho, o tan, tan exo tu mamá, y terapia, sí, digo, bueno, está bien, ya los insultaste, pero dales la solución, porque un anexado, está encerrado, y no sabe qué hacer, o sea, aparte de la ansiedad, de quererse drogar, tiene la ansiedad, de querer salir, está enjaulado, si tú encerrado, un ratito, ya te desespera, te quiere salir, ahora imagínate, los anexados, que ya tienen meses, que ya tienen días, hay algunos que ya tienen años encerrados, que no pueden salir, imagínate que lleguen, que los terapéen con cosas, que no tienen nada que ver, dale la esperanza al adicto, dale la esperanza al alcohólico, que está sufriendo todavía en ese momento, que no sabe cuál es la solución de su vida, que en ese momento, ya se olvidaron de muchas cosas, de muchas, de muchas, ellos ya no piensan en vivir, ya no piensan, ya no piensan, no mami, no, están pensando, están pensando en otra cosa, están pensando en cómo afogarse, están pensando en cómo hacerle, para que ya no les peguen, porque muchos anexos, les pegan, y aquí en Chilac también quemados, de que si les pegan la vida, de que les pegan la vida, pregúntale, ah pues que chingón güey, mira, que a todo dar, que después de un par de años, nos volvamos a encontrar güey, y estemos aquí platicando, con este, con este tema, que es muy amplio, pero con las palabras, que tú nos acabaste de compartir, son muy exactas, y son, verdaderamente ciertas, entonces, este, pues, que chingón, lo acabaste de mencionar, la vida, da vueltas, y ahorita, dices, mencionas que ya eres padre de familia, hago tablas contigo, y ciertamente, o sea, la mentalidad cambia güey, cambian, y luego los alcohólicos, a veces se ponen celosos, oye güey, no mames, no has venido güey, comparte, ven a sal, ven, entonces yo si, la verdad, quisiera tener, esa pasión, con la cual yo, la tenía hace, hace, hace años, cuando llegué a AA, yo estaba bien apasionado, pero, en qué momento me perdí, dijera, a veces digo, de mi locura, güey, me voy a ir a volver a escribir, chingón, a lo mejor con eso otra vez queda, güey, voy a activar pila, güey, pero, ahorita que estamos haciendo este proyecto, güey, ahorita que me estás, empalpando, me estás, llenando de, de tu, de tu energía, güey, porque se siente la, la calidez a que traes, güey, o sea, las buenas, la buena voluntad, la, la buena intención, de, de, de pasar, lo que tú conoces, para la audiencia, y sobre todo, pues yo digo, pues yo, lo estoy haciendo porque, pues no voy a terapia, no voy a, no tengo un grupo base, pero esto me tiene que servir, decía el, el padrino Anuar Villaló, yo le decía, padrino, es que la neta, este, estoy bien metido en mi chamba, pero yo quisiera hacer algo, dentro de lo que es, Alcohólicos Anónimos, dice, tú ya estás en la farándula, ya eres casa de locos, la banda ya te conoce, dice, ¿por qué no creas algo, un blog? Y eso a ti te va a servir, ahí mismo te van, te va a dar, ahí eso mismo te va a servir como terapia, porque las personas que lleguen a, a, a ese blog, o a las personas que tú invites, solamente pon mente alerta y receptiva, y créeme que eso fue antes de que él se, este, falleciera, ¿no? Entonces, hasta ahorita estoy aterrizando, ese diálogo que tuve con el padrino Anuar, hasta apenas lo estoy aterrizando, porque, lo vuelvo a repetir, este, uno se pierde en esto, cuando ves dinero, cuando te empieza a ir bien, cuando ves que, pues, tú lo acabaste de decir, cuando tienes hijo, tienes esposa, tienes tu trabajo, te olvidas, güey, te olvidas de lo que, de, de las cosas importantes que a ti te, te dieron la vida, de las personas que te ayudaron, entonces, ¿en qué momento me perdí? ¿Me olvidé de vivir? ¿En qué momento te olvidaste de la vida? Porque ahorita, dije, tú lo, tú lo, o sea, güey, me acabas de, de abrir la, la mente así, güey, pinche panorama, güey, un putazo, güey, o sea, a veces me levanto bien frustrado, güey, puta madre, otra vez a trabajar, güey, hasta, o sea, cuando vas a hacer algo, lo tienes que hacer con pasión, tienes que estar apasionado, a veces hasta en, en mi, en mi, en mi negocio, en mi trabajito que tengo, a veces hasta yo estoy, llego imputado, y me enojo con mi negocio, chingazo, entonces digo, ¿qué está, qué está pasando? O sea, tanto como los alcohólicos, tanto como la familia, tanto como el trabajo, güey, todo, yo siento que todo es celoso, todo es celoso, dijeran, dijeran por ahí, el, el negocio es celoso, y si tú, y si tú andas mal, todo va a andar mal, todo va a andar mal, güey, si es, si andas mal con la familia, con los hijos, no, 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 güey, entonces, ahorita este tema, pues está muy chingón, güey, no mames, muy amplio, güey, pero síguenos compartiendo, carnal, comparte, dame, dame, dame terapia, güey, chingue, hasta a lo mejor nos terminamos, hasta besando, güey, para que digan, ¿no?, con provecho que grabamos videos, ¿no?, ya vamos a hacer videos con el Néstor, de XUV videos, güey, sí, síguenos compartiendo, manita, sí, tío, que, entonces, fíjate, ya dentro de Alcohólicos Anónimos, yo nada compartiendo, de arriba para abajo, y mucha gente dice, nada, es que vives de los viáticos, pero, yo, yo al día de hoy, solamente una vez, a un alcohólico le pedí dinero, por mis viáticos, una vez, una vez le dije, sí necesito para mis viáticos, no tengo para ir, sí quiero ir, porque sí quiero ir, pero si voy, es dejar a mi familia sin comer, yo voy, yo voy, pero si me mandan mis viáticos, nada, mándame los de mis pasajes, no hay pedo, yo llego, va, es el único alcohólico, y es mi amigo, y es mi valedor, allá en Puebla, allá en Puebla, es el único, son los únicos, con la única banda, a los únicos que les he pedido, porque hay la confianza, porque me han platicado sus cosas, siempre que me invitan a compartir, siempre llego, me atiene su familia, lo que tengan de comer, me lo dan, y yo nunca me chiveé con ellos, nunca, y les digo, cuando yo tengo, yo vengo sin pesos, porque yo siempre fue así, siempre, siempre fue así, siempre que me invitaban a compartir, y vamos a compartir, este las vamos, ¿cuánto necesita para sus pasajes? no, nada, nada, ¿cuánto necesita sus viáticos? nada, o sea, nunca fue la intención, yo nunca lo he hecho, con la intención de cobrarle a la gente, yo, yo, yo respeto al final de cuenta, la vida de los demás alcohólicos, que piden sus viáticos, yo siempre he respetado esa parte, ¿por qué? porque ellos si le dedican el tiempo al 100%, oye, bajan de un autobús, y se van a otro, y yo quise intentarlo así, yo quise intentarlo así, pero sin pedir, para los viáticos, porque no es malo lo que pidan, no es malo lo que pidan, mucha gente dice, es que estás cobrando, no está cobrando, nos está pidiendo lo que se está ocupando, tú no sabes, a qué hora tiene que salir de su casa, a qué hora tiene que dejar su trabajo, a qué hora tiene que comer, para llegar al grupo a compartir, y al otro día otra vez, a dónde tiene que llegar, qué tiene que gastar, porque te gastan más de lo que te dan, la neta, yo hice la cuenta ahí con el padrino, bueno, me mandó, me mandó tanto, hice cuentas, dije, me gasté hasta más, hasta más te gastas, pero yo lo hice, dije, yo no voy a pedir nada a la gente, yo voy yo a compartir a su grupo, comparto, que me dejen un lugar donde dormir, al otro día me regreso, a Tehuacán, a donde tengo que estar, o a donde voy al grupo, donde tenga que ir, nunca les pedí dinero, pero hay mucha gente, que fíjate, simplemente porque los terapea, simplemente porque les haces ver la verdad, les haces ver, les haces ver la realidad, de su vida, que no eres quien, pero simplemente la terapia, la terapia, la terapia, la terapia, algo que sí tienes que tener, bien consciente, que la terapia es el grupo, no hay por qué llegar al grado de pelearnos, pero hay mucha gente que sí, y si chocarán nuestras mentes, pero jamás nuestro cuerpo, pero mucha gente choca, y piensa, y empiezan a hablar mal de ti, a él se me pidió dinero, y lo andaba yo trayendo, porque hay andado un alcohólico, igual diciendo eso, yo le llevaba de aquí para allá, yo nunca le dije que me llevara, él fue el que se acomidió, y yo le dije, ¿cuánto necesitas padrino, para andarme trayendo? ¿Cuánto? porque quería andar de metiche, andaba a andar viendo, que a mí se me invitaba al grupo, si a él no lo invitaba, no, yo también, andaba yo con él arriba, por loco, ¿cuánto necesitas padrino? Para tu gasolina no hay pedo, yo no me chiveo, no, nada de servicio, pero fíjate, cuando no cumples, con las expectativas, que ellos tenían de ti, o no cumples, un capricho de ellos, se resienten contigo, y hablan mal de ti, empiezan a hablar mal de ti, empiezan a hablar pestes, pero, fíjate, bueno, ya tienes un tiempo en el programa, y ya entendiste, lo que es vivir, ya no te enganches con eso, ya no, ya no, ya no, no te importa lo que la gente diga, porque la gente al final de cuentas, siempre va a criticar, nunca les va a gustar nada, fíjate, la gente que más critica los videos, pero fíjate, mucha gente dice, no, es que los videos, no, nada más andan grabando, que se pongan, que vayan a grupo, que vayan, no, los videos sirven para mucho, para mucho, para la gente, hay gente que está en la cárcel, hay gente, que hay varios penales, que no tienen grupos alcohólicos, hay algunos que sí los tienen, y pueden escuchar terapia, hay algunos que no, pero pueden escuchar un video, un compartimiento, una persona que... eso sí es cierto, porque yo una vez fui a un anexo, y tienen, o sea, en ese anexo, pues tienen la autonomía, de tener una pantallita, pero para, nada más para cosas así, este, como de terapia, películas terapéuticas, películas de superación personal, y en una ocasión llegué, y estaban viendo un compartimiento, del padrino, este, Carlos Escamilla, estaban viendo, o sea, un tema que, pues este padrino también trae, se explica chido, güey, entonces este, pero qué chingón, güey, que este, que esté recalcando todo esto, porque, ciertamente, nosotros tenemos que dejar a la familia, por esa misma razón, porque yo la neta, yo no soy de cobrar, güey, yo me siento mal cuando, ah, pues no, es tanto, güey, pero, yo soy de las personas que se oponía, güey, hasta que alguien, me dijo, güey, acompáñame, güey, vamos nomás de aquí a Puebla, nomás para que te des cuenta, güey, desayuno, comida y cena, ya, este, gasolina, si no tienes carro, el, vas a pagar el autobús, el tiempo, güey, voy a dejar a mi esposa, voy a dejar a mi familia, es un día perdido de trabajo, güey, y es atareado, güey, es atareado, güey, pero bueno, hay personas, eh, oradores que se les reconoce, porque, mientras viajan, se ponen a leerse, están estudiando, o sea, porque no hablan, pestes del culo, güey, no, hablan cosas que les ha acontecido en la vida, como lo compaginen, y una de esas son, es el padrino Bambis, y este, Michael Furicó, y yo, porque yo los he visto, güey, una ocasión, llegaron, llegaron a Oaxaca, ahí con la madrina, la tosandra, y este, ya la casualidad que, que me, que me hospedan en ese mismo, en esa misma casa, y yo desde, porque yo estaba allá arriba, y ellos estaban en la parte de abajo, y se me ocurre asomarme a la ventana, y estoy viendo al Bambis, está estudiando, güey, está leyendo, güey, está en chinga loca, güey, leyendo, güey, dije, no mames, qué chido, ya, pues como en eso, era bien perezoso, güey, me dormí una hora, güey, que me levanto otra vez, cuando veo, güey, anda el Michael Furicó, y abajo, güey, con otro padrino, ya cuando veo, ya se sentaron, y el Michael abre otro libro, y se pone a leer, y me vuelvo a asomar a la media hora, y sigue leyendo, güey, entonces, qué chingón que existan este tipo de personas, de estos oradores, que se entreguen al 100% en Alcohólicos Anónimos, y que nos den algo, algo, algo que nosotros, que vayamos a escuchar al que valga la pena, como ahorita en esta situación, en este caso, las cosas que tú has vivido, o sea, no es algo que te hayan contado, es lo que tú has vivido, güey, y cómo lo has asimilado, cómo has, cómo has, cómo has discernido este, este tema, que pues te late mucho a ti, güey, sí, manito, pues cuéntanos más, güey, a lo chisme que traigo, pero va a romper hielo, güey, sí, manito, pues fíjate, yo te digo, los videos, son buenos, mucha gente lo critica, mucha gente critica, que rompa su anonimato, es que estás rompiendo, lo estás rompiendo tú, tú lo estás rompiendo, yo estoy rompiendo mi anonimato, porque al final de cuentas, a mí no me importa lo que la gente diga, no me importa, al final de cuentas, yo lo cago, mi familia lo sabe, mi esposa lo sabe, el día de mañana, mi hijo lo va a saber, los videos, cuántos duran, mucho tiempo, muchos años, en el canal, arriba, van a estar mucho tiempo, hasta que se los borres, o hasta que te roben tu canal, hasta que los hackeen, hasta que los hackeen, pero van a estar ahí los videos, no, pero ya los descargaste, los vuelves a subir, no pasa nada, pero ahí está, pero fíjate, mucha gente si entra en conflicto, ah, porque graba, ah, porque cobra, no, no se cobra, no se cobra, yo estoy en contra de los alcohólicos, que están, que están, el Bambi es un buen amigo mío, yo me llevo muy bien con él, con el padrino Michael, lo he platicado, en algunas veces por Face, pero no he tenido la dicha, de conocerlo en persona, pero son personas que, que saben mucho, 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 y no, yo veo que mucha gente los critica, a pesar de eso, mucha gente los critica, si saben mucho, te critica, si no saben ni madres, igual te critica, no sale a gente, yo, yo, por eso, si no me meto en discusión, o sea, no me meto, a mí no me cuesta nada, ver a alguien mal, y contestarle, y decirle que está mal, o si me contesta, si me tiran algo, así como una indirecta, la de apenas, que nos decían, que no sabíamos ni qué hacer, yo decía, bueno, se le puede contestar, pero, ¿para qué le contestamos? Es una persona, que a él le hubiera gustado, hacer lo que estamos haciendo, al día de hoy, porque es la gente, que más critica, es la gente que dice, ¿y por qué a mí no me invitas? ¿Por qué a mí no? A mí me decía el padre, a mí me decía mi padre, no, porque no te lo han ganado, búscalo, porque esto no se da, de la noche a la mañana, no se da, de la noche a la mañana, yo me acuerdo, que yo te conocí, ahí en Cosca, te conocí, ahí fue el primer video, que grabamos, que se borró, de ahí te volví a encontrar, hasta, en el 20, en el 2020, que volvimos a grabar, de ahí para acá, de ahí para acá, y fíjate, ese tiempo, dentro de Alcohólicos Anónimos, ha valido la pena, ha valido la pena, ha valido la pena, porque la experiencia, que yo tengo, muchos no la tienen, apenas van a empezar, a caminarle, pero muchos alcohólicos, la experiencia, que ellos ya tienen, yo ya no la tengo, en el hecho de la familia, yo apenas le estoy caminando, mi hijo tiene dos años, apenas le voy caminando, apenas le voy agarrando, el sentido a la vida, apenas, y fíjate, muchas veces, cuando estoy sentado, viendo mi hijo, cómo juega, me pregunto, si llega la pregunta a mi mente, y si llega el reclamo, ya ves, no querías vivir, ya ves, y te querías morir joven, ya ves, y querías morirte en la droga, si tuvieras muerto, no hubieras disfrutado, de estas cosas, y no son los mejores días de tu vida, eso no son los mejores días de tu vida, los mejores días de tu vida, es cuando andas mal, o no tienes dinero, o no tienes problemas con la pareja, con la familia, o no tienes cómo hacerle, o no tienes pedos emocionales, o no tienes ganas de alcoholizarte, y drogarte, esos son los mejores días de tu vida, porque los alcohólicos, te hacen, te capacitan para esos días, los alcohólicos dicen, te vamos a preparar, para lo malo, y para lo peor, nunca te dicen, te vamos a preparar para lo bueno, no, el alcohólico te dice, te vamos a preparar para lo peor, para lo peor, porque te vas a estar capacitado, para aguantar esas cosas, porque mucha gente no aguanta, hay mucha gente, yo he visto, al día de hoy, en el tiempo que tengo, he visto que hay gente, que ha escuchado juntas, para vivir la experiencia, en corto y quinto paso, y a días de vivir la experiencia, mata, ya no llegan, su destino era así, hay muchas gentes, que tienen que morir, para que yo viva, para que tú viva, para que los demás vivan, hay mucha gente, que tiene que cometer los errores, de estarla, cajetando a cada rato, en su vida, para que el día de mañana, lo saquen de experiencia, lo platique, y le ayude a otra persona, a no cometer los errores, que estaba cometiendo, porque hay mucha gente, que dice, no, yo tengo la experiencia, bueno, pero compártela, no, mala gente adulta, si tienen experiencia, más que los jóvenes, porque no les pasan la experiencia, o sea, la experiencia bien, no como regaño de papá, hijo, no, la experiencia bien, de un amigo, de que, mira, yo viví esto, porque no hice caso, a lo que me hicieron, y cometí esos errores, salió, y no hay eso, muy pocos alcohólicos, se acercan contigo, y te dan un consejo, o hablan contigo, o te pasan la experiencia, dentro de grupos, hay mucha envidia ya, ya mucha envidia, ya se maneja mal la envidia, ya no quieren, compartir la experiencia, ya no quieren, que la gente, quedes acá dentro de alcohólicos, se pelean por el servicio, y es que yo quiero ser líder, y todo el año, está así, que yo quiero ser coordinador, de la experiencia, y se pelean por eso, pero no se pelean, por el bienestar de la gente, el bienestar de la gente, fíjate, yo empecé a dar cuenta, porque mucha gente, me decía, no es que tú cobras, no yo no cobro, es que tú de que hablas, sin estar recuperado, y mucha gente me criticaba, y me criticaba, me criticaba mucha gente, que ni me ayudó pues, mucha de la gente, que me criticó, en el grupo donde estaba yo, esa gente nunca me ayudó, esa gente nunca fue, y me dijo, ¿qué necesitas? necesitas un paro ninguno, o sea nada, nada, dicen solamente en las peores, se va a ver, quién realmente es tu amigo, quién realmente es tu amigo, cuando no tienes dinero, cuando no tienes que comer, se va a ver realmente, quién está contigo, y ahí te das cuenta, que no hay nadie, 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 porque si, andaba yo compartiendo, de arriba para abajo, y todo eso, yo de mi dinero, de lo que yo trabajaba, yo pagaba mis pasajes, pero llegó un momento, donde me di cuenta, que ya me había perdido, de los mejores días, de mi vida, que era ver a mi esposa embarazada, ya nos había perdido, bueno me di cuenta, ya faltaban solamente semanas, para que naciera mi hijo, ya había perdido, todo el proceso, del embarazo de mi esposa, por andar compartiendo, y no, no está mal, no digo que me arrepiento, no me arrepiento, porque al final de cuentas, tuvo un beneficio, tuvo un beneficio, de poca madre, lo tuvo un beneficio, pero en su momento, si me llegó a perjudicar, porque cuando ya me vi, en la desesperación, de que vi que iba a nacer mi hijo, de que vi que ya empecé a tener pedos, de que ya, ya no había tanta feria, o sea ya no había dinero, para salir a compartir, mucha gente empezó a criticar, como a ese güey, ya su vieja ya no le da permiso, y varias críticas, pero fíjate, nació mi hijo, y me acuerdo de un compartimento, que escuché cuando, llegué alcohólicos anónimos, cuando veas a tu hijo crecer, cuando veas a tu hijo nacer, lo vas a oler, y cuando vuelas el olor, es el olor, del amor de Dios, que tienes de contigo, ahí está chita, esos no son los mejores, de que haces tu vida, no, ni son al miles de dólares, esa es la recompensa, la bendición, que se está dando, el creador, y alcohólicos anónimos, fue la recompensa, de que vas a verlo, diferente, a como ves a la gente, vas a sentir algo, que nunca has sentido, o no, cuando tú cargas un hijo, por primera vez a tu hijo, o tu hija, cuando lo cargas por primera vez, lo ves, y sientes algo, que nunca habías sentido, y dice el padre, ¿cómo se llama? se llama amor, amor, amor que nunca, que no teníamos los adictos, el amor que yo no tenía, el sentimiento que yo tenía, de amar a mi hijo, ver a mi hijo, y sentir algo muy diferente, y solamente, no nunca lo había sentido, pero se asimilaba, como cuando fue la primera vez, que viví la experiencia, que sentí la tranquilidad, me sentí, relajado, alivianado, a través de, de haber hecho, mi cuarto paso, vi a mi hijo, y fue un amor, fue un sentimiento, más grande que eso, pero me gustó, me agradó, yo el día de hoy, yo el día de hoy, yo dije, bueno me olvidé de vivir, en ese momento, me olvidé de las cosas, ya no me drogaba, ya no me drogo, ya no me alcoholizo, pero ya había perdido, de las cosas importantes, de mi familia, al día de hoy, yo si les salgo a compartir, bueno me invitan a compartir, yo salgo a compartir, hasta ahora donde me inviten, yo nunca he tenido pedo de cara, esa hasta allá no, me tocó compartir, todavía en un pueblito, de este lado, aquí por la sierra, llegas al pueblo, y tú estás caminando media hora, llegas a la casa, del padrino, que es el líder del grupo, y de ahí caminas como 20 minutos al cerro, y ahí iba yo, y dice el padrino, padrino, se va en el cerro, y se está diciendo, ay pedo, yo subo, yo subo, y se ve que aquí nadie quiere venir a compartir, y yo pues aquí está la necesidad, aquí está la necesidad, y bueno acabé el compartimiento, el otro día me fueron a dejar al pueblo, donde pasaba el camión para Teboacán, y me dicen, ¿cuánto te debemos padrino? Ningún padrino que yo venía a compartir, y dije mira, eso hoy ni son padrinos, ni son padrinos, ni son alcohólicos, sino para no decirte pendejo, pero es por respeto, porque mucha gente, ah se siente bien padrino, somos alcohólicos, somos alcohólicos, nos decimos padrino, simplemente por respeto, por respeto, pero somos alcohólicos, los efectos que tú tienes, yo los tengo, simplemente que algo muy diferente, que yo lo que veo mal, no lo critico, porque lo que te choca, te checa, lo que te choca, te checa, si tú criticas algo, por el celular, por llamada, por mensajes, es una persona, que no tiene carácter, una persona, que tiene carácter, te va a enfrentar, y te va a decir, sabes que, no me gusta esto de ti, no me gusta lo que estás haciendo, pues la gente, que te manda mensajes, que te manda mensajes, que te mandan, que te hacen llamadas, que te etiquetan en cosas, para tirarte en directo, no, esa gente no, solamente la gente madura, es la gente que se va a acercar contigo, y te va a decir, sabes que, esto no me late de ti, no me gusta, no me gusta tu rollo, y el bien sencillo, los alcohólicos, lo dicen, si tienes al pedo, de algún problema, con algún alcohólico, tómate un café con él, dile, porque te cae mal, y te vas a dar cuenta, que a lo mejor te cae mal, porque es igual que tú, o porque, él hace, lo que te gustaría hacer a ti, pero fíjate, yo, yo, al día de hoy, yo, yo he entendido muchas cosas, muchas, muchas, muchas he entendido, y una de esas es, disfrutar la vida, disfrutar, con dinero o sin dinero, mi familia está, mi esposa está, mi hijo está, o sea, yo, yo, yo llego, yo llego de trabajar, porque tengo que trabajar, yo no, me gustaría vivir de los viáticos, que no, ¿verdad? yo llego de, que no, yo llego de trabajar, y llego y veo a mi esposa, veo a mi hijo, es algo muy diferente, antes, nadie te esperaba en tu casa, pero al día ya te espera alguien, y mucha gente, a veces no entiende eso, no entiende, ah, que es un culero, es que imagínate, te invitan a compartir un día para otro, tú no vas a ir, a mí si me invitan de un día para otro, yo no voy, sí, porque hay una organización, que tienes que organizar, tiene que haber un, dejar en, pedir permiso en tu trabajo, con la esposa, pedir, pedir, sí, te da permiso, me das permiso, amor, me das permiso, me das permiso, y a grabar con el Nelson, ¿quién es ese pendejo? te estás, te estás, te estás sacando de seguro, ¿quién será ese Nelson, casa de locos? sí, te digo, entonces mucha gente, no entiende esas partes, no entiende, pero, fíjate, cuando tú aprendes, que es vivir, dentro del programa de Alcohólicos Anónimos, dentro, del grupo, y dentro de tu familia, eso tropeza, no vamos a decir que tardes la simplemente recuperado, pero, ya la brincaste, ya están más allá que para acá, si ya la brincaste, si ya tu familia, ya no te tienen el concepto, de que eres sujete, ya la estás brincando, si tu familia, ya te marca, para preguntarte cómo estás, si ya te invitan a cotorrear, a las fiestas, que nunca te invitaba, es porque ya estás brincando, si hay una buena relación, con mamá, con papá, con hermanos, con tíos, no es porque ya estás brincando, yo me empecé a dar cuenta, fíjate, si yo buscarlo, simplemente empecé a hacer, a obedecer lo que me hizo el padre, a recibir la sugerencia, y empecé a hacer lo que me correspondía hacer, como alcohólico, como enfermo, empecé a hacer lo que me correspondía hacer, y todo, todo, poco a poco se fue dando, empecé a convivir con mi familia, los domingos, que eran bien pinches deprimentes para mí, que eran los domingos de depresión, que me levantaba, y no sabía ni qué iba a hacer, porque sabía que no iba a ver juntas en el grupo, porque sabía que no había experiencia, porque sabía que no tenía dinero, porque sabía que no tenía pareja, no sabía qué hacer los días domingos, eran los más deprimentos, y los domingos para mí son normales, son normales, ¿por qué? porque voy con mi familia, si no voy con mi familia, estoy con mi esposa, con mi hijo, si no andamos en la calle, andamos haciendo cosas, hasta a veces siento que soy normal, ya no estás loco, ya no estás loco, ya estoy normal, no, yo estoy enfermo, o sea, fíjate, el alcohólico, se empieza enfermo, se le va a su cabra, ya quiere vivir, fíjate, dice, come, como normal, trabaja como normal, toma, como normal, habla, como normal, pero, se comporta, como un pinche enfermo, o coge como un pinche enfermo, entonces, no checa, no checa, entonces, fíjate, tú puedes aparentar muchas cosas, ante la sociedad, ante la gente, pero realmente tú, o sea, yo, yo puedo aparentar muchas cosas, que estoy bien, que no soy alcohólico, que no soy adicto, que estoy en recuperación, pero realmente, yo, yo, yo me di cuenta, si yo sé que estoy loco, una vez que voy caminando en la calle, y digo, ay, güey, ya ha sido normal, o sea, y muchas veces te ataca, y te chingas una chela como su güey, ¿qué pasaría? Y te chingas un toque de moto, ¿qué pasaría? Porque si te ataca, usar los alcohólicos, al tiempo que tengan, cuando ven algo así, y si andas mal, te pega eso, con algo que andes mal, con algo que no andes bien emocionalmente, y si me chingo una chela, y si me pongo un toque de moto, ya no voy a drogarme como antes, ya no voy a chupar como antes, y me chingo una chela, fíjate, mi familia, antes nunca, cuando andaba yo en actividad, nunca me dejaron tomar con ellos, y al día de hoy me invitan a tomar, ellos mismos, no te ven, ahí te espadrino, una chela, ¿qué? ¿no pasa nada? ¿qué? ¿qué te regañan? No, no me regañan, simplemente que yo soy consciente, y estoy asegurando algo, que yo lo sé, a ver, ¿qué aseguras? Mira, yo aseguro que si yo me tomo una chela, no va a ser una nada más, van a ser muchas, ¿y qué? No tiene nada, no sé si tiene algo de malo, porque yo no sé, controlar mi manera de beber, yo soy un enfermo, y sacan zonas así como, pero tú, pues sí, yo por eso no estoy tomando, si ustedes tienen la capacidad de beber, y de controlar adelante, pero yo no tengo la capacidad para beber, yo sé que si un alcohólico, un adicto, yo sé que si me alcoholizo ahorita, ya no voy a dejar de beber, y quién sabe si tenga yo la oportunidad, de dejar de beber más adelante, porque mucha gente recae, y a mucha gente ya no le da tiempo, de volver a regresar, al grupo, después de la recaída, después de una recaída, ya no sabes, si vas a regresar, o ya no vas a regresar, así es, no mames, qué chingón, pues así es, es este tema, amigos, qué chingón, manito, que me hayas apoyado, en este episodio, de podcaster, de casa de locos, este, primeramente, Dios, vamos a hacer muchas cosas, primeramente, Dios, hace como, qué tiempo fue, cuando nos fuimos con el búnker, en el 2020, mero en la pandemia, ¿verdad güey? Y ahí, pues, ya sabes, el enfermo alcohólico, como Nelson, le surgen bastantes ideas locas, aquí el chiste, es que le ponga a uno acción, pero como uno es perezoso, y es dejado, y después, después, y después, y hasta que, mira, pasaron cuantos años, y hasta ahorita, estamos aterrizando la idea, que platiqué con el padrino anual, entonces, espero que, no sea el primero, ni el último, lo vamos a poner en las manos de Dios, para que sean, creamos más contenido, así será, algo más, que nos tengas que decir, ya para culminar, hermanito, sería, algo, algún mensaje, algo, alguna, una, alguna, alguna crónica, un saludito para la banda, alguna información, que tú quieras, darla, yo diría que la banda, la nueva, los jóvenes, que llegan al colectivo, sonónimos, que, que no pierdan, el sentido de la vida, que es lo más importante, que si llegas a, si estás en un grupo de alcohólicos, anónimos, y, no sabes, qué buscas, dentro de alcohólicos, anónimos, que no te desanimes, en algún momento, el creador, el creador, o el todo poderoso, como tú lo quieras llamar, el poder superior, como tú lo llames, el factor X, como tú lo llames, él te va a dar el entendimiento, de las cosas que son buenas para ti, muchas veces decimos, que nos falta dinero para ser felices, y no es así, muchas veces decimos, que nos hace falta un coche, o una pareja para ser felices, pero no es así, son cosas muy diferentes, yo te digo, yo le digo a la juventud, estoy joven todavía, pero ya me siento, empiezo a sentir viejo ya, los achaques de la vida, ya, ya somos jóvenes, adultos, ya, entonces, a los jóvenes, que no pierdan, que sigan sirviendo, que sigan sirviendo, que sigan estando, que busquen información, alcohólicos anónimos, que lean el programa, que lo lleven a cabo, empiecen a hacer, cosas que no han hecho, que vayan al servicio, y lo hagan lo mejor, lo mejor que lo puedan hacer, que si van a dar una junta, que le den lo mejor que puedan hacerlo, que se desprendan, de tiempo, dinero y esfuerzo, el día de mañana, que tengan familia, lo van a hacer, ya no al 100% como lo hacían antes, así como lo hacía yo, pero, lo van a hacer, de una u otra manera, van a seguir sirviendo, yo, aquí sigo, con la banda, mucha gente va a criticar este video, van a decir que, que hablamos puras pendejadas, pero pues a mucha gente, y yo, simplemente con que a un adicto, le llegue el mensaje, que dimos esta noche, que ese adicto, se deje de drogar, o que ese adicto, entienda, de qué manera es la vida, no como yo la digo, no como yo la digo, yo si aclaro algo, yo no estoy diciendo, que soy perfecto, yo no, se estoy diciendo, que vivo de poca madre, yo no estoy diciendo, que soy mejor que los demás, no, 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 yo soy un ser humano, igual que los demás, un alcohólico, un adicto, con defectos, pero si veo la manera, de vivir muy diferente, muy diferente, a como la veía yo antes, entonces, si este mensaje, le llega a uno, con que le llega a uno, que si le llega mal, mucho mejor, pero si le llega el mensaje, a uno, y se deja de drogar, o si recae, si recayó, y se dejó de drogar, a través, a través de este video, adelante con eso, con eso bien servido, para qué hacemos más, para qué le hacemos más, si este mensaje, le llega a mucha gente, a mucha gente, que sigue en actividad, que no sabe que es AA, ahí está, manda el mensaje, al canal, y mi valedor, le va a consultar, le va a dar la información, este es para abrir mensaje, para seguir pasando el mensaje, así es manito, nos podrías pasar, este, tu número, de celular, por si alguien, gusta, platicar contigo, alguna, sugerencia, algún, alguna hijadita, que igual, no es cierto, no es que realmente, hay veces que, empatizamos con, con gente, hacen puente de comprensión, a mí me han mandado, mensajes, y pues, a mi, a mi capacidad, pues, les doy unas palabras de aliento, pero algún número, pues, carnalito, dejo mi número, 238, 22527970, ahí está, mi número de teléfono, esa es la información, este, tus redes sociales, manito, con Mickey, Alejandro Ponce, nada más, en el Face, nada más, que bien, pues bueno, me dio un chingo de gusto, manito, que me hayas apoyado, en este episodio, este, en el siguiente que viene, nos acompaña Angie Cayetano, de San Francisco, Altepeji, Puebla, igual, vamos a tener la presencia, de una mujer, no, que no es, no pertenece a, a la fraternidad, de Alcohólicos Anónimos, entonces, aquí se invitan, de todo tipo de personas, con que estén locas, con el requisito, pues que bueno, manito, un abrazote, manito, muchas gracias, igualmente, sale manito, pues bueno, manitos, nos vamos, carnales, nos vamos, nos vemos en el siguiente episodio, ahí vamos a estar subiendo el flyer, de esta amiga, Angie Cayetano, de San Francisco, Altepeji, este, pues estuvimos con, estuvimos una charla amena, con el buen Miki, que la verdad, me dio, una cachetada, con guante blanco, me gustó, me agradó, esta conversación, que tengan felices 24 horas, amigos. Muchos banda. En Casa de Locos, difundimos el mensaje, para muchas almas, sean chicas o sean grandes, muchas veces, me libero del estrés, en una tribuna, o si no, voy a beber, Casa de Locos.